...que está operando en la ciudad de Esmeraldas con vinculaciones hacia Santo Domingo y hacia Pichincha. ¿Grupos financiados por quién, coronel? Son diferentes tipos de financiamiento. Unos de ellos están vinculados directamente con el narcotráfico porque el narcotráfico requiere que esté convulsionado el país. Mientras más convulsión exista en el país, mayor oportunidad tiene de ellos de seguir sacando la mercadería. Pongamos datos concretos. Aproximadamente en los 13 días que llevamos de protestas, se han hecho cerca de 9 toneladas a 10 toneladas de decomiso de droga. ¿Cuántos llevamos en todo el año hasta el momento? Aproximadamente 100. Entonces veamos que la proporción, señores, en estos días es mucho mayor. Otro grupo que está también, me imagino yo, interesado en financiar este tipo de acciones de desestabilización, indudablemente organizaciones políticas que desde el exterior tienen el criterio de seguir promocionando estas acciones de violencia social. Y un tercero, organismos pertenecientes a esa corriente ideológica del socialismo radical que no perdonan que un gobierno de centro-derecha haya dado una bofetada a la izquierda latinoamericana. Coronel, ahora, en el marco de estas manifestaciones, estos grupos a los que usted hace referencia, ¿son infiltrados, como afirma la Conalle? ¿O se trata de un nuevo tipo de protesta que ya se exhibió en octubre del 2019 y que ahora se repite? Con brotes generalizados de violencia que responden a la consigna, o que parecería que responden a la consigna, que recoge el libro que publicó Leonidas Giza, estallido, en donde se señala que la luz al final del túnel proviene de la afirmación creída, buscada e impostergable como comunismo indoamericano o barbarie. ¿De qué se trata? Cuando usted pone dentro de las protestas a gente con escudos, gente con lanzas, gente con ciertos artefactos explosivos caseros para enfrentar la fuerza pública, usted está utilizando varias estrategias. La primera, y a la que me refiero específicamente con esta descripción inicial, es la estrategia Black Block.